Buenos días, os voy a mostrar la manera de reflejar las observaciones en la evaluación ordinaria. Es un proceso muy sencillo, diferente al que os enseñé ayer sobre las competencias, y vamos a ello. Entrando en el perfil alumnado, como profesor, me voy a seguimiento académico, alumnado, seguimiento académico. Y en el despliegue de mis alumnos y alumnas, si pinchamos, nos van a salir los grupos de los que somos profesores. Vamos a entrar, por ejemplo, en sexto A, que yo doy cultura digital. Y ahora me voy al alumno en concreto, y se despliega todo una serie de opciones, de actividades evaluables, visitas programadas, mensajes del alumno. Nos vamos a meter en mis observaciones. Y viene un cuadro de texto que podéis poner unas observaciones que los padres van a poder ver en el momento que se publiquen las notas en pases. Vamos a ponerle, por ejemplo, a este alumno que ha demostrado un gran interés por el área y posee una capacidad de iniciativa importante. Esto tiene que ver con el área en concreto. Se publicaría en la evaluación ordinaria. Esto no hay que tocar nada, simplemente que sepáis que esto lo van a ver los tutores. Aunque no venga aquí, esto por defecto es una publicación que van a ver los padres. Le damos a aceptar. Y de esa manera que sepáis que los tutores, los van a ver. Y también lo van a ver los maestros. Si queréis esto lo desmarcáis para que no vean el resto de maestros. Pero bueno, es absurdo. Y una vez que lo tengáis aquí, le dais a aceptar. Y de esa manera queda publicado. Esto no se publica todavía. Y viene aquí la fecha, 17 de julio, pero hasta que nosotros no publicamos las notas, que será entre el viernes y el lunes para que las familias puedan observarlas, no lo van a ver. Si queréis modificarlo, lo podéis modificar o podéis borrarlo posteriormente. Por si os había equivocado. Vuelvo a repetir la ruta. Alumnado, alumnado, seguimiento académico, mis alumnos y alumnos. Me meto en el grupo al que le doy clase. Y me meto en el alumno. Y doy a mis observaciones. Metiendo el texto. Y añadiendo la evaluación ordinaria. 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1